La escritora española Clara Usón recibió el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2018 por su obra El asesino tímido. Quiero dejar constancia de que sin el ejemplo de Sor Juana y el de otras grandes escritoras que me han mostrado el camino y me han enseñado que sí se puede, que las mujeres podemos hacer cosas de hombres, no estaría aquí, no habría escrito El asesino tímido. El galardón fue entregado en el Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde también participaron los miembros del jurado que decidieron hacer la merecedora del premio, Claudia Piñeiro, Ana García Bergua y Daniel Centeno. Celebro que en la actualidad una niña o una joven española o latinoamericana con inquietudes literarias no se haya huérfana de modelos o referentes femeninos. Se cuentan por millares las escritoras contemporáneas, autoras excelentes como Ida Vitale, la amante ganadora del premio de la Fili, del Cervantes y como Ana García Muecua y Claudia Piñeiro y el resto de las Sor Juanas que me han precedido. Creadoras que contribuyen a enriquecer la literatura con una voz que hasta fechas recientes apenas se oía o no se escuchaba, la de las mujeres, la mitad de la humanidad. Con información de Lucía Izárraga, imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex. Gracias. 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 Gracias.